Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad Y el corazón me suplicó que te buscara y que te diera mi querer Me lo pedí el corazón y entonces te busqué Nuestros paisajes son los principales artistas de tus fotografías Y de noche la magia de las luces hace el resto Te esperamos, vas a ser bienvenido Le he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Por la noche más tardar Yendo juntos a la paz Ana María Alfaro y Juan Adrián Ratti Como dos extraños Con proyectar de Grupo Proaco está cantado que avanzás con tus proyectos Porque es un nuevo plan inmobiliario que te permite financiar tu lote en Córdoba A sola firma, sin calificación crediticia, sin sorteos ni licitaciones, entrega pactada y en cuotas desde 3.500 pesos Proyectar ¿Tenés un proyecto? Tenemos un plan Otra gran oportunidad de Grupo Proaco Hola, soy Cotrequito No esperes más para estar mejor No esperes más para estar mejor Servicio dual Calidad, servicio y limpieza Pavone Signo de buen servicio Ormai presenta su nueva línea de cocinas gourmet Más profesional Más eficiente Más prestaciones Un producto de alta gama para despertar en el artista que todos llevamos dentro Ormai, para toda la vida Aerosilla Más de 60 años cerca del sol y de la gente Complejo Aerosilla Carlos Paz ¿Sabes por qué en Córdoba este no es un verano más? Porque este no es un arroyo más Este arroyo invita a que la vida fluya Y este, este no es un momento más Es el nacimiento de un recuerdo Acá nacen recuerdos Acá de rato Todo el tiempo Y viven para siempre Y se comparten Como este chori Que más que un chori Es nuestro plato de bandera ¿Me entendés? O este Que no es un aperitivo más Este es el destilado de nuestra esencia ¡Qué hermoso! ¡Cuánta belleza! Si acá hay algo que sobra Son belleza Y si acá hay algo que no falta Es el descanso O más que descanso Una bendición Sí, señores Acá el verano No es un verano así nomás En Córdoba El verano Es un veranón ¡Dale, negro! Pon el logo Los extraños son ¿Qué tal Ana María? ¿Cómo estás? Bien querido Bien, muy bien ¿Bien? Muy bien ¿Vos también? Bien, muy bien Se te ve muy bien Bueno Cristizar Yo te agradezco Mucho Mucho Me has vestido ¿Hace cuánto tiempo Me estás vestiendo? Y cada día Tenés mejor la ropa Gracias Raulo El Pelo Sarbotiel Los zapatos Y los chicos del canal Que son Fantásticos Un amor Un amor Un amor Un amor Y yo creo que vamos a tener que comentar hoy Sí, yo antes Ana Quiero agradecer a Gustavo Arce Agustino por la ropa Y también a Gustavo Senacuafer Claro Yo a Agustino Lo encontré en una de las fiestas Claro Y le agradecí Que como te vestía Que estabas regio Entonces ya La fiesta del show de la mañana Del lagarto Sí Qué linda fiesta Qué linda fiesta Qué linda Qué linda Y yo cuando Bajé en escalera Con tantos amigos Tanta gente Los tequis Los tequis Ay, ya era la hora del baile Pero te juro Cuando yo entré No podía creer El mundo político estaba Estaba, sí Yo de verlo al gobernador Que yo lo quiero tanto Un beso Es que ahora te Y después El doctor Que trabaja con Con Sí Con lagarto ¿Cómo se llama? Zabag Zabag Otro beso Porque yo lo quiero Y bueno No sé Ya tú sabías Después estuvimos también Pero qué lindo Yo cuando miro así Y veo Lo veo a juez Y digo ¿Dónde estamos? En Colombia En Argentina Pero fue una emoción Un abrazo Para cada uno Todos estaban muy bien Así que Después estuvimos también En la inauguración Del Teatro del Largo Del Teatro del Largo Que ha quedado muy lindo Felicitaciones a Pablo Citón Y al Turco Nahún Sí, señores Y gracias por haber traído A A la SU A la SU Qué rica que es Qué agradable Qué simpática Bueno, y a propósito De simpática Agradable No, no Eso déjame lo que yo lo digo El top ten Perdón Sí Está en el top ten De las conductoras Más bellas Es que Yo diría que es Ay No vamos a empezar A separar A una Pero esta es Besísima Y yo la quiero Y Paola es El sumón De dulzura De belleza Te quiero Gracias Bienvenida Gracias Paola Martínez Mira cómo les va Besito Te quiero Ay querida Te quiero Anita Eso es un solo Yo me acuerdo Que había un programa De fútbol Pero para verla Ha estado en varios Programas de fútbol Sí Intentaba Intentaba hacer yo Un programa de fútbol Lo mío era Reírme Pasarla bien Y leer los mensajes Paremos la pelota Por acá Por Canal 12 La verdad Que la pasamos Bárbaro Paula te vamos A regalar Un wok De Ormay Te vamos A regalar Una joya De Vanessa Durán Te vamos A regalar Los tradicionales Alfajores De la quinta El último espumante Medalla de oro De la carollense Y ahora te vamos A pedir un brindis Con este exquisito Paso viejo Malbec De la carollense También premiado Puede ser Perfecto Pero claro Por supuesto Pero vamos Vamos a brindar Vamos a brindar Vamos a brindar Y bueno Creo que tenemos Que brindar Por la salud Por la salud De cada uno De nosotros Y por todos Y por la felicidad Por la felicidad Que nunca se nos borra Esa sonrisa Las comisuras Hacia arriba Bueno Que en tiempos Tan difíciles Me parece que Hay que ver la película La vida es bella Más seguido Para agarrar fuerzas Y seguir adelante Salud La vida es bella Ay Buongiorno Principesa Salud Salud Ahí estamos Y tomaste Y tomé Viste que tomé Pero no tomo yo alcohol Bueno Primero Paola Queremos Felicitarte Y en En vos también A Tito Campanella Sebastián Campanella Por los 45 años De espectáculo Horacero Cierto Es todo un récord ¿No? Yo creo un récord En la televisión 45 años De permanencia De un programa De televisión Yo me acordaba Antes había Antes del año 72 Que fue que comenzó Que comenzó Sí El espectáculo Horacero Otro programa De espectáculo Creo que Camilo Asís Claro Camilo Asís Lo asís Lo hacía ¿No? Bajó Tito Campanella Era director de cámara Un excelente director de cámara De Canal 12 Se desvinculó Y empezó allí En ese horario Espectáculo Horacero Con María Esther Campanella María Esther estuvo 28 años En la conducción Y un programa Que empezó Por tres meses Y gracias a Dios Ya cumplió 45 años Y yo hace 10 años Que estoy ahí En la conducción Así que me siento Ya más que parte De esa historia De Horacero ¿No? Yo estuve varios años En espectáculo Horacero Y viajaste mucho Viajé Sí Y además Tejé Horacero Cuando empezó el ciclo El mundo del espectáculo ¿No? Por Canal 12 Ese ciclo tan exitoso Que duró 20 años Primero en audiencia De lunes a viernes En la televisión Permanentemente ¿No? Sí Yo tuve la suerte De hacer con Campanella El único Teleteatro Que se hizo en Corroa Ah sí Qué lindo Anita Pablo Garmendia Está solo Sí Es cierto Bueno Lo que pasa es que Campanella Es una caja de sorpresa Tiene hasta cursado en la RAI O sea Un hombre muy preparado Muy preparado Y sigue trabajando Sigue contigo Y sigue trabajando Yo le digo que no tiene que parar Tiene que seguir trabajando ¿No? Le cuesta Se cansa Pero como nos cansamos todos ¿No? Tiene que seguir trabajando Además un señor Es esto Es un señor Cuando yo empecé también Que empezamos con Teleuniversidad Acá en el Canal 12 Director de Cámara Tito Campanella También Edgardo del Pino ¿No? ¿Y cuántos viajes hiciste, Juan? No me acuerdo exactamente Pero sí tengo Varios Fui el primer cordobés De la televisión Que hizo viajes a Europa ¿No? Qué lindo Y el primer viaje que hicimos Que fue a España Allí lo produjo La televisión española ¿No? La parte técnica sería ¿Nierda que te tocó? Sí Pero que además Éramos tan distintos Tan distintos ¿No? Ellos tan pautados Y nosotros tan informales Muy avanzados Ah, bien Bueno, pero seguimos así nosotros Empezamos en la Plaza de España Cayeron con un cajón de micrófonos Y para esto que yo estaba mostrando La Casa de la Duquesa de Alba Y el cámara estaba puesto ahí en mí Y le digo, pero mostrá No, 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 no está pautado Ay, no, 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 no No está pautado Para esto del 50% de lo que hicimos No pudo salir porque tenía problema de audio No, no te puedo creer No te puedo creer Esa fue la primera experiencia Y doblar es horroroso ¿No? Después doblar en pantalla Sí, sí, sí También tenía que hacer su trabajo Cuando uno espontáneamente Hace un copete Bueno, y Horacero tuvo su esplendor Llegó también Después cruceros que hicimos con Hicho Garbesa Bueno, yo siempre digo que era como el resto del mundo ahora El programa de Iván de Pineda Cuando nadie viajaba Nadie mostraba el mundo Lo hacía espectáculo Horacero Ya ahora no, ya está Ahora nos tenemos que mantener en el tiempo Pero bueno, nosotros tenemos nuestro público Que nos sigue y que siempre está allí Del otro lado de la pantalla Como yo les digo Que nos acompaña siempre Ahora, ¿cómo han cambiado los tiempos? ¿Vos sabés qué otra anécdota? Me estoy acordando de anécdotas Sí, a ver Una tarde Teníamos acá en el canal A Emanuel Que en ese momento El cantante mexicano Estaba en la cresta de la ola ¿No? Y le hago la nota Nota que nunca salió al aire ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque estaba en camisa Había hecho la nota en camisa Y en esa época El saco y corbata Viste, era de rigor No te puedo creer O sea que por ese tema No lo puso nunca al aire Justamente por la nota de camisa Bueno, cuando ahora las chicas salen muy sueltas De ropa y demás No tienen drama, ¿no? Sí, han cambiado muchos los tiempos Paola, y hablando de vos Y hablando de micrófonos ¿Cuál fue tu primer micrófono en Arroyito? Yo allá empecé en el noticiero No, 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 antes Antes, antes Cuando eras chiquita Cuando eras chica El rollito de papel higiénico del baño No sé cómo se llama ¿Viste? Sí, sí, sí El tubito Sí Que antes venían esos de madera Era el tubito que vos enganchabas Y ponías el papel higiénico Entonces yo lo sacaba Y ese era mi micrófono Y ahí empecé, ¿no? Y en mis épocas yo trabajaba En una tarjeta de crédito Cuando empezaron a salir las filmadoras Me compré una filmadora Y me pude comprar el micrófono Pero si no Tenías 19 años Sí Sí, porque yo termino la secundaria con 19 Cumplo años en septiembre Entonces ya perdí un año Después la secundaria era de 6 años Salíamos con dos títulos Ya salía vieja Todos salían de 17 Entonces en esa época ponía Una escalera que tenía mi mamá Calculaba la cámara Ahí con el micrófono Y ahí me filmaba Bailaba, cantaba Claro, pero yo bailaba Me agachaba Me movía el pelo Y todo Y claro, la cámara quedaba ahí Al mejor estilo Rafael Acarra Exactamente Exactamente Pero antes Todo eso lo hacía Con ese tubito Del papel higiénico Bien casero O las agujas de tejer De mi mamá ¿Viste? Con eso también Así te has hecho de todo En televisión Sí Sí, Ana Pasé por Gracias a Dios Por muchos programas Primero el canal cooperativo De Arroyito Yo soy acá de Córdoba Mi hermana hace casa Y se va a vivir a Arroyito Entonces por medio De un contacto de ella Me hace entrar a trabajar En Arroyito Y estando en Arroyito Me entero del curso De locución de Mario Luna Entonces viajaba Yo vivía con mi mamá Estaba soltera Viajaba Arroyito Venía acá Y estudió en el curso De Mario Luna Y ahí me entero Que abre Canal C Entonces viajaba allá Y estudiaba Estudiaba acá en Córdoba Y después iba A Canal C A trabajar Y así Después de seis meses De estar en Canal C Me llaman ¿Tú vos lo crees Allí el turco Genesir Y el pato Fernández? Sí Los adoro Sí Ellos Yo hablo con Fernando Cuando estaba ahí En la gerencia De recursos humanos Estaba Y bueno Me dice Mirá Pau Vení a trabajar con nosotros Y probemos a ver Qué te sale Entonces yo iba Yo me voy De la tarjeta de crédito Y en esa época Me pagan la doble indemnización Entonces dije Bueno Me tomo un año sabático Fernando siempre me dijo Tenés que arriesgar Nadie va a venir a tu casa Y te va a golpear a la puerta Y decir Ah vos estudiás periodismo ¿Querés trabajar en la tele? No Entonces yo dije Bueno Como me fui con buena guita Digo Bueno Esa plata la invierto Y claro Era invertir En peluquería En ropa En taxi Porque me quedaba lejos En mi casa del canal Y así todos los días Iba a trabajar con ellos De lunes a viernes Y a los seis meses Me llama Sofía Una productora del Lagarto Para un casting En el show de la mañana Que yo tenía que cubrir A Flaviros Martes, miércoles y jueves Y Flavia seguía Lunes y viernes Y así empecé Así empecé rápido Pero dame una virtud tuya Es que Siempre has tenido en cuenta Mucho también El tema comercial ¿No? Sí Eso te ha importado Y eso te ha permitido Además Como seguir adelante Muchas cosas Y no te queda otra Y en realidad Si yo pudiera Relajarme De la parte comercial Sí Pero es Como decíamos Al principio La tele Ha cambiado Tanto Que hoy Nosotros somos Conductores Periodistas Remadores Vendedores Y hacemos un poco De todo Entonces nos vamos Allornando A lo que se viene Pasaste por un montón De programas De tele ¿No? ¿Y cómo llegaste Ahora cero? Porque en esa época Yo me gano Un martín Hablo 2010 Más o menos Me gano Un Martín De fierro Del interior Por agenda urbana Un programa Que yo hacía Con Fernando Elástrico Los jueves A la noche En vivo En Canal C Que hablaba de cine Entonces Como salimos En los diarios En la voz En el día a día Todos nos hacen La nota y demás Nos llaman Me llama Campanela Y ahí empiezo A trabajar con Yumiko Después con Carlos Franco Y ya después Sola Ya después Me quedé sola Y empecé 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 Y bueno Diez años ya hace Así que así Llego a Campanela Por medio de Canal C ¿Y cómo llegó Tu primer hijo? Fue muy buscado Juan Cruz Muy buscado Yo No sabía Si podía tener hijos Porque tenía un tumor En la cabeza Entonces Los médicos ¿La cabeza? Sí Un hipófisis De 5 milímetros Los médicos Me habían dicho Que yo llevaba Diez años De tratamiento De pastillas Mira me acuerdo El nombre Era un Dostinex Que tomaba De 0,5 milímetros Tomaba una pastillita Por semana ¿No? Cuando no la tomaba Me descomponía Cuando no comía Me descomponía Me caía mal Toda la historia Entonces cuando yo me caso Me dice el médico Bueno Pau Sabés que vos no vas A poder quedarte embarazada Que es complicado Todos los años Resonancia magnética Tomografía computada Análisis De todo Bueno Y me fui a la Virgen de Salta María Livia Le digo yo Allá María Livia Bueno hice una promesa Yo soy católica Creyente Y cuando vengo De allá Nos fuimos cinco mujeres Solas en un auto Una noche tremenda Llovía Caía piedra No conocemos el camino Manejaba yo De terror Yo decía No me puedo morir acá Que yo tengo que ir A cumplir una promesa No puedo morirme acá Y Un sábado Un sábado Un viernes a la noche Llegamos el sábado De la mañana Cuando vengo De María Livia De la Virgen de Salta ¿Y cómo fue cuando entraste? Porque viste que es un lugar Que tiene un clima Muy muy especial ¿No? Y además Se producen distintos fenómenos Sí Cuando ella Los Los toca Sí Yo iba con miedo Viste cuando vos decís Ay no me quiero caer No quiero pasar vergüenza Empecé a sentir ese Ese olor a rosas Y una paz Viste que a veces vos decís Que será la paz No pero es un lugar Muy De mucha paz Mucha Mucha Que vos por ahí decís Porque a lo mejor El concepto mío Del sentimiento de la paz No es el mismo que tuyo Ni el tuyo ¿No? Bueno Eso Una serenidad Una tranquilidad Ver niños Que no lloran Gente grande Que no se cansa Increíble Yo me habido Con un jogging blanco Mi mamá me reta Me dice Nena Te venís con un pantalón blanco Mirá si te caes Te vas a ensuciar Ven mami Cuando pasa María Livia Para hacernos la imposición de manos Estaba ella Con las personas Que la van acompañando Yo me voy Hacia adelante Entonces cuando me van a agarrar Los servidores Le digo No, no, no No me caigo Estoy bien No me caigo Entonces yo agarro Y me empiezo a tocar Y me dice mi mamá ¿Qué te pasa? Y le digo Mamá Me hice pis ¿Qué? Sí Le digo Mirá Me hice pis No, me dice mi mamá No te hiciste pis Y lo No sé por qué Yo le dije ¿Sabes qué mamá? Eliminé el tumor Y empecé a llorar Ahí lloré yo No me caí nada Y lloré 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 Y no paraba de llorar No paraba de llorar Pasan Vengo Toda la historia Cuento a mi gente Cuando llego Yo soy muy detallista Entonces imagínate Era contar Con lujo y detalle La experiencia Los sentimientos Llego el lunes Voy al endocrinólogo Y le digo Doc, me toca hacerme los estudios Fui a la Virgen de Salta Bueno, Pau Llevamos 10 años Me dice Con este tratamiento Así que tranquila Bueno, me hago todos los estudios Y me dice La doctora Cuando están los resultados Me dice Pau, no hay nada No ¿Cómo que no hay nada? No me dice No está el tumor Le digo ¿Cómo que no está el tumor? Ya se estaba corriendo ¿En serio? Te lo juro Si no, no te lo contaría Se estaba corriendo Para el lado izquierdo Y me estaba afectando la vista Entonces le digo Pero tiene que estar el tumor Mirá, se me pone la piel de gallina Y me dice Bueno, a ver, para Llevamos 10 años de tratamiento O sea que el tumor Tendría que haber desaparecido Pero como creyente Te digo que hubo un milagro No sé Yo creo en los milagros Esto fue en abril Entonces me dice Tranquila Te tenés que desintoxicar Hace 10 años Que estás con pastillas muy fuertes No vas a quedar embarazada Vos relajate Yo llevaba como 4 o 5 años De casada Yo 4, 3 años y medio Esto fue en abril En mayo Me desmayo En el medio de la calle Yo vivía en Nueva Córdoba ¿Quién me levanta? Lucas Galán Esas cosas Lucas Galán Y me dice Nena Estás embarazada No hay forma Lucas ya sabía ¿Él te lo dijo? Sí No hay forma Lucas no Me dice Forma si hay bueno Lucas pero vos sabés Que por mi tema Tenés razón Me acompañé a esta casa El loquita es el cocinero Exactamente Es amigo mío Entonces pero justo Esas cosas del destino Me dice Lucas está embarazada No Lucas hoy no comí Que si yo No No sé Yo ya empiezo a ver Mi perra Viste rara Me hace piso en la cama Viste actitudes raras Lo llamo a mi marido Y le digo Es patognomónico Yo nunca me desmayé Le digo No sé lo que es eso Le digo ¿Qué hago? ¿Me hago un test? No me hago Sí, hacételo No, la llamo la ginecóloga La llamo la endocrinóloga Me pasó esto Dale ya O sea tenía Todo el mundo esperándome El teléfono Bueno Me hice el test Y estaba re embarazada Dos líneas Automáticamente Sí Y te lo cuento Porque Y el otro llegó Naturalmente Sí Lo que pasa es que Juan Cruz no me durmió Tres años y medio Una cosa así No queríamos tener más hijos No queríamos saber más nada Y bueno Y después llegó Alma Que fue también buscada Y fantástica Triste en eso Dos Dos Juan Cruz y Alma ¿Te animás a otro brindis? Claro Por supuesto Y te cuento algo Tengo un minuto Yo sé que cuento esta historia Porque yo creo en los milagros Y porque lo hablo en primera persona Yo a María Livia La había visto de ojos azules y blanca Blanca, blanca El año pasado Llevo 12 años contando esto El año pasado Me entero que María Livia No era blanca y ojos azules Me dice una amiga Te la googleo Te presento María Livia María Livia Es trigueña y ojos oscuros Me dice mi amiga Lo que vos vistes Es la virgen Juan, yo lo conté A todo el mundo Como te lo cuento A vos más extenso Y yo decía María Livia es blanca Blanca, blanca Esos ojos azules Que te encandilan Y nadie O no me prestaron atención O no les importaba Lo que yo les contaba O no la habrán visto María Livia Y una amiga Que ya va seguido Me dice Te presento María Livia Me dice Nada que ver O sea que yo vi la virgen Así que mirá Salud por eso La vida es bella ¿Viste? La vida es bella Por los milagros Salud Salud En esta noche azul Y hay algo en tu mirar Pavone Estaciones de servicio dual Calidad Servicio y limpieza Pavone Signo de buen servicio Aerosilla Más de 60 años Cerca del sol Y de la gente Complejo Aerosilla Carlos Paz No esperes más Para estar mejor Yo amo lo que hago Fundamentalmente investigación En la Facultad de Ciencias Médicas La pasión surge Desde adentro mío Siempre me gustó La velocidad Me gustó La adrenalina De ir rápido En un auto Quiero invitar A todas las mujeres A que nos cuenten La historia Detrás de sus sueños Lo pueden hacer En el Facebook De Vanessa Durán Los extraños son Los que se miran Los extraños son Los que suspiran Somos tú y yo En esta noche azul En la Facultad de Ciencias Médicas En la Facultad de Ciencias Médicas En la Facultad de Ciencias Médicas En la Facultad de Ciencias Médicas